¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí está mi compa Rica. ¿Está listo para empezar la tocada? Compa Mapa. Vamos a tocar hoy en San Antonio de La Cal. Es un pueblo acá. Si no, es un pueblo que está cerca de Oaxaca. Está como a una media hora del centro. Y ahorita ya está la presentación. Hasta allá atrás está estacionándonos el bus. Aquí está mi compa Benito. ¿A quién quieres mandar saludos, Benito? Un mamá. Ahí vienen los compas, las alas, el agua. Oye, bueno, con esa agua la hacemos, ¿no? Está al tiempo, está fría. Bueno. Nada más es para bajar. Ni me veo nada. Está tan chiquito el escenario, a ver si no nos caemos. Creo que no vamos a bailar mucho. ¿Por Chile aquí? No cabemos. No cabemos. No cabemos. No cabemos. No cabemos. No cabemos. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Está la gente bailadora! ¡Está la gente bailadora de ese noche! ¡Todos los que salen allá atrás! ¡Pedre Lucrito! ¡Tómale a la gente que vino a divertirse! ¡Pedre Lucrito! ¡Dónde está la gente borracha! ¡Dónde está la gente más desmadrosa de ese noche! ¡Pedre Lucrito! ¡Pedre Lucrito! ¡Dónde está la gente que se la va a amanecer con nosotros bailando! ¡Pedre Lucrito! ¡Dale Lucrito! ¡Hey! 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 ¡Vale Lucrito! ¡Vale Lucrito, sesera! ¡Vale Lucrito! ¡Vale Lucrito! ¡Gracias por ver! 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 Esa es banda de la gente, no me olvido ni culpa Con mucho cariño para todos ustedes A ver, contexto de lo que pasó Nosotros aquí echándole macizo arriba al roble Y a toda madresalas se fue a la tienda No, a Dios nunca muere Pero hay que echar todas o no, Rizzo Y todavía no te la acabas, mira ¿Quieres descontártelo ahorita? Ya ¿Sabes por qué quemaron los toritos? No, pero los que dejaron ahí Sacaron un chingo de toritos ¿Como cuántos fueron? ¿Como unos treinta? Más, ¿no? ¿Y quién sabe por qué al final quemaron unos ahí? Todos Bueno, pero pusieron dos buenos todavía, dos Y pusieron todo lo demás, la basura Será tradición también porque nos pidieron El Dios nunca muere Ya, pero terminamos el primer turno En unos quince minutos Más y ya A cenar, mira Nada Ahora sí nos tocó un escenario chiquitín Chiquilín, chiquilín Aquí apenas y cabemos Ahí estamos Apenitas y cabemos No te vayas a caer, Iván Tú de por sí ocupas de la madre espacio, vaya Y ya si sueltan las tocas ¿Se van? Sí, sí Ponle freno Ponle freno No, ¿qué? Pues, ficha, ya está bien Viste, se lleva su armonía De tú y dos Nada más quiere, pues Chiquilín 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 No, reacciona, ¿no? Sí, ahorita Vamos a recrearnos Ahorita de volar Estaban diciendo Que toquemos otro sol Sacarias tercero Que toquemos un sol Ah, no Y rica toda madre Los enanos Y así rica Echándose su chela Ya estaba contando El Benito Solo no gano Pero cómo me divierto Con estos chavos, ¿eh? Es parte de él Es parte de él Feliciten ahí a Chiquilín Porque cuando se sube este video Ya va a haber pasado su cumpleaños Es el Cumple 18 18 Primavera Dice que va a ir a cagar otra vez Otra vez a cagar Chiquilín No, dice que ahora sí ya puede tomar Ah, ya Y ahora va a ser mayor de edad ¿Qué pedo? Ah, están hablando, ¿no? Están hablando ¿Qué tal que pusiera yo aquí la cámara, no? Y así Ah, no, pero necesito El gran angular Para que salgan todos Allá, más enfrente Allá arriba, ¿no? Chetroncito Ya me bajé del escenario Porque quiero escuchar ¡Vamos, mi compañero, venida! ¡Adiós, reto! ¡Vamos, mire! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú deberías estar tocando! ¡Voy a miar! ¡Voy a miar! ¡Báilale pues! Aquí andamos escuchando ¡Hey! ¡Quemo, quemo, quemo! ¿Dónde llevas eso? Voy a guardarlo ¡Quemo! ¡Quemo! ¡Es por acá! ¡La subida es por acá! ¡Quemo! 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 ¡Guapo! Ya vamos a subir al segundo turno ¡Ahí grábame Jair! ¿Cómo voy a subir? Voy a darme la vuelta Agarra la cámara nomás ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y estamos de regreso! ¡Y estamos de regreso! Quiero pistear tu compadre hasta mañana No te puedo, mi hija, por favor No te tengo, no te pierdas la gata Las caminas me decís a mi compadre, mamá, todo No te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo Quiero decirle que esa parte de la cabeza No te puedo, no te puedo, no te puedo Cuando te pate Cuando te pate No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo Salud, salud a toda la gente Ya tocaste de amantes, como siete canciones nomás tocaste, mamá Y lo que no sabes es que le pagan 20 por rola Y lo que no sabes es que vino de Atengio No te puedo, no te puedo, no te puedo, no te puedo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a Chaquetín Salud Chaquetín Ya festejando Ya festejando ¿En una hora, en una hora? ¡ learned 30 por rola En 15 minutos. ¡Felicidades! 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 ¡E ¡Muy bien, los mañaditos! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya está en la boca del chaquetín? ¡Venga! Pues ya terminamos, ya estuvo. Ahí está el sal, así aguardando su instrumento. Ahí viene mi sección también. ¡Te trajiste el chesco! ¡Chelas te hubieras traído mejor! ¡Ya estoy usando! ¡Ya fue! ¿Te querían putear, güey? No, si nos acercaron que querían que tocáramos otra hora y así. Pues no es conmigo el pedo, hablen ahí con Chapo y así. ¡Ah, y eso sí lo quiero decir! A la gente que vea los videos y que de repente se acerque a saludar, yo no soy mamón ni nada mientras se acerquen en buena onda. Porque de repente se acercan pues un poco agresivos como gritando y es así como de que pues yo también me saco de onda. Entonces también chequen esa parte porque ahorita un chavo se acercó me dijo que ve los videos y está bien y yo les agradezco mucho que vean los videos pero pues no por eso también van a llegar y así como de que muy confianzudos o así ven porque pues es muy distinto. Es muy distinto como yo me llevo con mis compas y es muy distinto por ejemplo si me encuentro con alguien de ustedes así que me llegue a saludar porque de repente si ahorita el chavo me estaba diciendo que no que porque ve los videos que por eso nos deberíamos quedar a tocar otra hora y es como que pues no. Y si quieren tocar otra hora pues hablen con Chapo porque él es el encargado de la banda no yo. Entonces ahí se quedaron platicando con él. No wey es que se veía que te iban a potear wey. Pues ahí se verá que se acercaron así como que muy... Yo por eso me regresé también wey. No, no eso es lo que yo digo. O sea si se van a acercar a saludar yo no tengo ningún problema pero también en la forma en cómo se acerquen pues está también la respuesta de uno. O sea si... O no. ¿Cómo ves tu sección? Es que no es que llega a exigir. Ajá como exigiendo. Es que disculpe usted. Es que... Bueno pues disculpe. Pero bueno eso nada más lo quería decir. Yo sé que ustedes son a toda madre y son buena onda pues pero nada más son esos detallitos porque pues igual uno uno yo al menos me saco de onda porque digo pues qué pedo si está bien que veas los videos pero no es así como que como para que me vengas exigiendo. Pero bueno gracias por haber visto el video. Mira ahí vienen todos. Ya vienen con su desmadre. De nada. Ya voy a despedir el video. Ya se quieren despedir o nada. ¡Adiós! 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 ¿Se la pasaron chido hoy o nada? ¿Se la pasaron chido o no? Vamos a ir a su cumpleaños de chaquetín wey. Chaquetín. Ah por cierto este video oye cuando suba este video ay me dio un madrazo. Cuando suba este video ya va a haber pasado el cumpleaños de chaquetín. ¿Va a ver difunto? De la guitarra. De la guitarra pues. Pero de todos modos ahí en los comentarios ahí pongan sus felicitaciones para él. Chaquetín. Ahí vámonos. Y de aquí. Y de aquí. Eso vámonos. Gracias por su apoyo.